¡Ey! ¡Que no es un poquito de esta droguita! ¡Dario, vale! ¡Sí! Pues mira, aquí Los boles decorativos estos Qué coñazo los boles decorativos Uy, ¿me has colocado no está bien? ¿Eh? ¿Me has colocado tú la mesa? Sí, ¿por qué? No sé, ya me había acostumbrado a que estoy de ahí Que me la lleve sin querer, no te la pude colocar A ver, esto por aquí Voy a dejar la espada Y vamos a pasar días, eh, como majaderos ¿Como majaderos? No vamos a tener caso a los animales Ni animales ni nada ¡No! Vamos a ver si hay heno Que es lo único que me preocupa Pues a la vez a mirarlo Vamos a ver si hay heno para que se vayan alimentando solos Y hala 44 solo Ah, pero hay 300 Ah, vale Me asustes Claro, pues nada A ver, aquí no hay nada, ¿no? Vale Cantidad 240, perfecto Esta aquí Esto, vale Paso ¡Hala! Ya podemos pasar días ¡Wow! Espérate ¡Hala! ¡Hala ya no, eh! ¡Hala ya no! Esto ya me interesa más, ¿viste? ¿Eh? Madre mía Solo esto, el resto ya me da igual Hasta las grosellas, eh, que me da igual completamente Joder, pobres grosellas No se hacen mal, ajo ya no ¿Qué te han hecho las grosellas? Abajo los vinos están, porque si están ya a dormir Pero a dormir que vamos a pasar todo el invierno, eh, de golpe A... Dormir, 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 dormir sin parar No hay vinos No, se están haciendo eso luego Pues aún queda, eh, aún queda dos días de invierno Son trece días, pero si no paramos de dormir da igual Vale, sal a dormir Eh, a ver Voy para allá ¿Dónde estás? Estoy en mi cama Estás en tu cama, voy para allá ¡No! ¡Fuera! ¿Por qué? ¡Fuera de mi casa! Oye, te has llevado la alfombra de la rabia Espera Eh, eh, eh Joder, ya que vamos a pasar tantos días, vamos a dormir junticos ¿Por qué no puedo? Ah, vale Vale ¿Has visto? Soy un romántico Si es que soy un romántico Es que la gente no va a tener caso Y cuando quieres Siempre Cuando quieres eres romántico, eh Diez mil, pero si he vendido cuatro Ah, vale, que tú has vendido un montón de dinero Uy Diez mil Tineretes Venga, dieciocho, venga Igual yo que sé, el día veinticinco paramos un momento para revisarlo todo Vale O veinticuatro, ¿sabes? A dormir otra vez A dormir otra vez Ah, sí Hombre, ya con el invierno pesado Tienes un pesado ¿A dormir? No ¿No? A comprar a las personas Ay, es verdad, que viernes Se ve a las personas Vámonos Y vamos a probar lo que nos dijeron, ¿verdad? Uh, madre mía Sí, claro, ahora hay de todo, obviamente Mermelada y de todo Por Marta, sobre el acontecimiento deshacen la fiesta de Estrella Invernal Ve, iros a tomar por saco con la fiesta Y bla, 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 bla Misión cita A ver si de verdad saliendo y volviendo a entrar se puede hacer eso A ver, porque no lo hemos probado aún No No, y si se puede compramos lo menos 10 10 Y que vamos a plantar, no tenemos una para plantar, ¿eh? Ya, no, compraremos el día 1, ya está A ver, lo puedes comprar para justo plantarle el 1 y tenerlo perfecto y tal Pero bueno Da igual O sea No pasa No importa Hola, señor A ver, que soy muy lenta yo Asperso Eh Vale, ya he comprado yo el asperso Vale, ahora lo compro yo Sí, salimos los dos a la vez a lo mejor, tal vez Bla, bla, bla Dame el asperso A ver, adiós Vale, hámonos para afuera A ver, vamos a entrar a ver si es verdad A ver si funciona eso Sí Nos dijeron que funcionaba Si funciona, está roto Si funciona, imagínate Me cago en la mano ¿Qué dices? ¡Sí! Porque no podemos A ver ¿Es necesario salir? ¡Ah, no, no es necesario salir! ¿Qué dices? Pero esto es un bujo o algo A ver What? Sí, la verdad es que yo también podría acumularlos aquí Eh Déjame comprarte Vale Más, más, más ¡Más, más, 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 más! ¡Oye, déjame comprar! Vale Vale, gracias Eh Compra Tengo ocho ya, eh Tengo seis, yo O sea, nos estamos dejando una pasta, eso no vale, pero... Pero vale la pena Sí, compramos hasta tener nueve cada uno Siete, vale Compra dos más Ocho No sabíamos esto Y nueve ¡Hala! Nos quedamos con 350 mil ques Plantamos todos los aspersores ¿A melones, creo que es en privadero? Sí Imagínate Uy Vamos a tener melones, no hace falta regar ¡Qué maravilla! ¡Uy! Una maravilla No lo sabía, eh No, yo tampoco, sé que no tenía ni idea Porque este señor vende, eh... ¿Qué? Fertilizante ¿Tienes que comprar? Es que no creo que tengamos mucho, ¿no? Mmm... 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 Bueno, tú compras Yo voy a llevar los aspersores, ¿ya? Hasta 300 mil, compro hasta 300 ¿Por qué compras tantos? Sí, tú ya tenías en tu lado ¿Cómo que yo tengo? ¿Dónde? Tú tenías en tu lado, ¿no? Los aspersores puestos He comprado fertilizante No, en la naranja Sí, ¿y qué? Tú tienes los aspersores Sí ¿Y entonces? ¿Y qué pasa? ¿Por qué te compras más? Joder, pues vamos a apretar como desgraciados ¿Pasao? Que no cabe nada más ya en esta granjada ¿Cómo que no? ¿Para abajo de los pinos cabe? ¿Para abajo de los pinos? ¡Colocado cabe! ¿Qué cabe aquí? Dime qué cabe aquí Pues mira, por raíz que te caben varios, jeje En horizontal Este hombre... Yo no sé ponerlos Sería aquí, ¿no? 1, 2, 1, 2 ¿Lo pones tú? Sí 1, 2 1, 2 Aquí 1, 2 Si te pasa igual que a mí, que nos quedamos Nos quedamos con una parte sin Dime, esta línea entera, mírame Dime Toda esta línea se queda sin regalo O sea que hay que regalo Bueno, también podemos plantar más aspersores Uy, bueno, sí, también Ya que hemos comprado tantos 1, 2 1, 2 A ver, que me coja cositas Vale, 1, 2 1, 2 Aquí hay algo 2 Sí Aquí va, en serio 1, 2 1, 2 1, 2 Ah, pues sí Joder Las setas ya no las necesitamos, ¿no? ¿Eh? Las setas No, no las necesitamos para nadar Vale, a ver 1, 2 1, 2 1, 2 Vale, necesito... ¿Has dejado los aspersores por ahí? Sí, los he dejado en el cofre Vale Qué bonito, va a ser todo esto Va a ser precioso Va a ser tan bonito ¡Sí! Es 1, 2 1, 2 Y aquí A ver Y aquí Esto Y aquí Esto Y aquí Y aquí Vale Plantaremos otro espantapájaros por ahí en medio y ya está ¿Para abajo? ¿Ah? ¿Para abajo dices o qué? Ya veremos No lo sé Hmm ¿Y ahora qué? Ah Porque aquí Se puede Recogir Sí que se puede, sí 1, 2 No Class 1, 2 Sí 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Vale, así 1, 2 1, 2 1, 2 Espérate Ah, pues sí que se puede plantar ahí, sí Vale Me parto lo gente, pues todo esto también ¡Madre! ¿Qué pasa? Lo que vamos a tener aquí Vamos a tener un montón de melónacos Qué barbaridad Está aquí Entonces voy a vender algunas setas, ¿por qué no? Hmm Algunas de estas También las llevo A ver, 1, 2 Voy a poner una ahí Y el café guardado Y otra ahí, por ejemplo Hmm Vale Aquí tal vez Sí, esto debería llegar de sobra Todo esto fuera Chachi, y me falta un espantapájaro realmente Más espantapájaros Me falta uno Es que he puesto 3 expresores abajo del todo también ¿Ves? aquí Ah, ¿vas a plantar ahí también? Sí, estos 3, estos 3 Joder, estaba ahí Hmm El primer día es un trabajo que flipas, pero luego ya La verdad es que sí, porque fertilizantes no tenemos, ¿no? Creo Es que no estoy seguro Tenemos 161, ¿eh? 161 Yo tengo 600 fertilizantes comprados Bueno, pues ahora Bueno, pues ahora Sí, no, no, hazlo, hazlo todo Y a lo mejor, a lo mejor nos toca, sí, a lo mejor nos toca comprar Vale Vale Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam He ampliado un poquito tu plantación ¿De mientras? ¿De mientras? ¿La vas a hacer más grande? Un poquito Vale ¿Cómo vais vosotros? Un, dos Eso que es aquí El invierno a tope El invierno será en primavera Madre mía A ver Patos Vale, falta hacer un poquito de camino, pero ya lo tienes ahí Ahí os quedáis Y la parte de abajo pasó hasta hacer camino ya No pasa nada De todo tal Uno, dos Todo esto es lo que no se me va a plantar a mí Joder Cuántos huevacos Que deberíamos espelar todos los árboles que hay aquí, eso sí que es cierto Es que son muchos árboles Sí, los puse a propósito para esto, pero... Es que me da toda la pereza también Hijo de que es el final, que da igual Con plantar melones normales ya me sobra Ya, pero a ver Dime Ya que estábamos por pelarnos árboles, ¿no? No, porque hay que pasar los días corriendo Hay esto Hay que pasar los días cagando leches Pero muy rápido Llevo dos, yo Paso 120 No, no he hecho, ya estaban hechos Ah, ¿sí? Estaban en el cofre Vale, pues lo tenemos más o menos, vamos a dormir Luego para arar esto... Esto ararlo es mucho lío, sí Pero... Pero bueno Es hacerlo un día y ya está Podremos, sí Y tenemos ensaladas de sobras, ¿sí? Ensaladas de sobras Míralo Yo estoy durmiendo ya Ya estoy esperándola ¡Sí! ¡Vamos a ser ricos! ¡Sí! No te enfades No te enfades Joder, que has vendido La leche y lo que has vendido en setas Joder 11.000 Es que hacía muchas y... Es que ya no las vendemos nunca Es que ya no las vendemos nunca, pero... De todas formas no vendas mucho de nada A dormir ¿Cómo? No vendas mucho de nada Porque no sabemos que misiones nos van a dar Me dijeron en directo Sí Que hacemos directos por Twitch Ehm... De nuevo Y me dijo alguien tal Vigila que en estadio, vale, cuando viene el abuelo te da misiones Ah... ¿Alguien te dijo eso? Bueno, pero como eso no es tan seca ¿Qué ha pasado? No lo sé Se ha oído una explosión por la noche ¡Uh! Vamos, corre, corre, corre Por favor, nos han dado... ¡Un meteorito! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¡Meteorito! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el meteorito? Imagino que será un meteorito No ha roto nada, ¿no? Mira... Tienen pino de su... Estos pinos hay que venderlos, sí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde ha caído? Esto ni siquiera lo acabaste de arreglar Muy bien A ver, ¿cómo quieras que lo haga? ¡Mis dieces! No hay nada No ha roto nada, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Ole ¡Sí! 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 Nos falta tiempo, ¿eh? ¡Uh! ¡Eh! ¡He pusido todo! ¡Todo asqueroso! ¡24! ¡Pero si es para los dos! ¡Ya, ya lo sé! ¡Eres un asqueroso! En fin No, me los han dado para... ¿Eh? No está mal Oye, tenemos... ¿Puedo gastarme dineros? Eh... ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a hacerme la regadera de... ¿Así? Sí, claro Vale ¿La regadera de aquí? Aunque ya lo tenemos todo de iridio No sé para qué lo quiero realmente ¿Y por qué quieres decir eso? ¿No lo digo yo? Para primera planta, supongo O sea, ¿te vas a gastar el lirio en la regadera? Pero el ladillo solo son 5 Bueno Y nos acaban de dar como casi 5 Te perdono Bueno, para la regadera, la primera vez, viene bastante bien, supongo Sí, pero ahora que tenemos de... Aspresores de iridio Sí, no hace tanta falta, ¿verdad? Mmm... No... Pero bueno... ¿Para qué quieres el dinero? ¿No? Yo qué sé, sí Me apetece Nunca he tenido la regadera de iridio, joder Está bien, perro Esto está guay porque haces pucho El perro está a tu pub Da igual ¿Qué? ¿No puedo pasar por ahí? Abre, abre Que te pongo una hoja Que te pongo una hoja ¿Has recogido los vinos? ¿Ah? ¿Has recogido los vinos de abajo? No Pues los recojo yo Chachi Si es que lo tengo que hacer todo yo, eh Me he dado la regadera de iridio Bien ¡Las! Vale Siempre guardándome 5 para el anillo por si algún día saliera eso Hombre Nos han dicho, idos a la mina a nivel 100, 120 ¿Qué dices? A la mina normal, tío Ah, a la mina normal Ah, bueno, entonces es fácil, ¿no? Podríamos hacerlo, yo qué sé Más mermelada, más serio Vale, a ver ¿Con vinos a hacer, eh? ¿Ah? Con vinos a hacer Sí, voy Vale Es que mandona eres No, pero es que estoy recogiendo todo yo ¡Mandona! ¡Lo estoy recogiendo todo yo! Eres una mando No A ver, hay más setas hoy Uno, dos ¿Ves? Más setas Más setas aún Las podemos guardar A ver Vale, supongo que los vinos los has puesto a vender, ¿no? Sí Deberían darnos pasta en principio ¿Querían guardar alguno? No, no Pero que digo yo que nos darán pasta Vale, pues faltarán las mermeladas y ya está Sí, hay que poner grosellas, las pongo yo Yo creo que tenía algún huevo por ahí, ¿verdad? ¿Ah? Sí Ah, huevazos Tengo huevazos porque como lo hemos pasado todo el rato, pues... Sí, pero no tenemos que entretenernos mucho aquí, ¿eh? No, 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 pero ya que estamos Vale, ¿aquí ha salido algo? No Vale Más frutas de estas, perfecto Perfecto porque, claro, como pasamos el tiempo tan rápido Los vinos parece que se hacen enseguida Ya, por eso Hola, ¿qué tal? Te doy un poco de amor No quieren amor Sí quieren Quieren tu muerte ¡No! Toma la persona Vale Pues a dormir ahora Cuánta cosa Voy, voy, voy ¿Poca qué? Cuánta cosa Me han tope todo de leche y eso, ¿no? Sí, pero tope ¡A dormir, huevazos! Voy, 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 voy Voy, 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 voy Estoy llegando Ya voy ¡Venga! Ahora voy Por favor Voy, 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 voy ¡Va! ¡Voy! Ya no lo pongo más Te había puesto una bomba para sorprenderte ¿En serio? Sí Soy un romántico Pues no, así no se me conquista Con bomba se conquista alguien No, no, así no Cuarenta mil, tú ¡Bú! Nada mal Qué barbaridad Así no se conquista Cuarenta mil y no estamos haciendo nada Pero nada Literalmente Pero nada Venga Venga, otro día más Venga, huevazos ¡A dormir! Venga Quiero saber qué pasa en primavera En the prime, primavera ¡Otra vez, huevazos! ¡A dormir! Y mañana ya es 20 de fico Vamos a mirar un poquito las cosas y tal Sí A ver qué tal Vamos Chunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunch No, yo tengo que recoger los quesos y eso. ¡Ah! ¡Haga! Yo lo entiendo todo. Ya lo entiendo, ajá. Vale, pam 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 pam. ¡Va huevacos! Por favor, ya, ¿no? Vale. ¡Madre mía! Ah, me falta que sepa. Ah, eres pequeño. Nada, que aún el caballo este aún es pequeño. ¿Quién? Este. Tiene tres meses. ¿Tres meses solo? Claro, es que es de los oscuros de esos. Sí. Vale, todo esto puesto. ¿Por aquí qué tal? Aquí hay que recoger de todo, obviamente. Sí, sí. Lo que yo te digo. Recoger y poner. Recoger y poner. Están creciendo todas las rosellas. También frutas milenarias. Aquí hay más cosas, ¿verdad? Para eso, ¿qué te ha pedado? Más leche, venga leche. Sí. Habrá un montón, ¿no? Uy. Entre la que tengo guardada para hacer más cosas. Y esta... No, no se puede. Vale, vale. Es que, de hecho, es que no necesitamos nada más. Solo con esto ya se puede ganar una pasta. Claro. A base de pasar días, te hace rico así. No, así. Vale. Lo de los suspensores de ididia ha sido más por capricho. La verdad es que sí. Pero llevamos tanto tiempo queriendo tenerlos y no había manera. Vale. Vale, a ver si los vinos de abajo están hechos o qué. Aquí hay algo más sabia de esta rara. Ah, pues no, no están hechos. Me cago de ver. Pensaba que a lo mejor estarían. ¿El qué? Los vinos de abajo, pero no. No, los vinos de abajo parece que no están. ¿Qué? ¿El evento? ¡Bla, bla, bla! Está. Blablabla, bla, bla y tu lob, ocho. Blablabla. ¿Qué dice blablabla? Alucina. Así todo, Kiko. Mejor, Lavita. Vale. Y esto qué? Todo esto para qué. Voy a vender 157 groseñas que me sobran. Si y eso. Y aún hay otras 150. Uy. ¿Vamos a dormir? Si. Vamos. No nos va a dormir ¡Dejad con el bombar! ¡No te he quitado vida! ¡Pensaba que te he quitado vida vida! ¡No! ¡Uy, qué ha pasado! ¡Ya está la bruja dando por saco! ¡A ver qué hace, comisario Vales! ¡A ver qué hace con mis pollos! ¡Maldita bruja asquerosa! ¡Es una asquerosa! Ahora voy a ver lo que has hecho con mis pollos 23.000, está bien Verás tú Me voy a cagar en la bruja asquerosa Vamos a ver qué ha pasado ¡Ojalá te caigas de las copas! ¡Exacto! ¡Hombre, ya! ¡Ojalá te quieres con bruja! ¡Mis pollos! ¡Mis pollos! ¡Pipa, pipa! ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Déjame poner bombas! ¡Mis pollos! ¡Déjame poner bombas! ¡Hostia, ahí sí que se va a virar! ¡Me cago en todo! ¡Perdón! ¡Ya lo estás echando arriba! ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Ah, que ha puesto otro huevo oscuro, ¿no? ¡Ah! Bueno... Voy a arreglar eso Voy a arreglar, ¿eh? ¡Oy, que tengo que pilar la regadera, también! Pues venga, ya sabes qué hacer ¡Oh, sí que la he liado! ¡No te vale! Por hacer el tonto No lo había pensado Huevos sombríos, joder, bruja Dame un dinosaurio, hombre Huevazo de dinosaurio, sí, tío Que era un huevazo de... Te molaría a Canty Ubi A ver... A ver, esto y esto por aquí Huevos... ¡Joder! Mira, tenemos diez otros ¿Qué pasa? Cuantos huevos y cuánta leche y cuánto de todo ya Va a llegar un puto el que habrá que venderlo así, sin más ¡No, hombre! ¡Dios, qué cantidad! Esto habrá crecido ya, ¿no? Digo yo ¿El qué? ¡Joder con los vinos! Crecido, he dicho Sí Que no, que los vinos siguen sin hacerse algo ¿Oh, en serio? Sí Es viernes, ¿tienes espersores? Todo esto a vender... No, otra vez ¿No tienes espersores? Ya hemos cogido suficientes, ¿no? Creo que sí Me temo que sí Yo quiero un juego de dinosaurio Aquí nada Y tengo que ir a por la regadera de iridio Pues nada ¡Y a ver aquí las setas! Madre mía, es que podría hacer la banda sonora de los señores de los... De los puerlerillos Bueno, una hay, ¿no? Voy a poner un poco más, no sea caso Venga, 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 venga ¡Bombas, bombas, bombas! ¡No, deja de poner bombas! ¡Tengo una bomba! ¡Tengo una bomba! Vale ¿Qué le quieres? ¡Oh, qué desgraciado! ¡Uy, le he puesto una bomba así que...! ¡Qué vibras tan bien! ¡Es que menos trabajar hacen de todo! ¡Me cago en la mano! Pues vale, para casa A dormir ¡Vamos a dormir! ¡Oh, qué desilusión! Porque esto no pela árboles, ¿no? Pues no lo sé, pero estaría muy guay No No lo hago Con lo bien que nos vendría, ¿eh? Con la cantidad de árboles que hay ahí ¿Te imaginas? Nos vendría súper bien ¡Oh! Voy a dormir Estaría muy guay A ver Que se pase ya el infierno Bueno, vamos a pasar un día para recoger la regadera Luego ya pasamos los otros dos que faltan Vale Y plantamos muchos melones ¡Melonacos! ¡Melonacos a todos! ¡A tope con los melonacos! Va a crecer en los melones así de grandes Pero... Pero tamaño bombona butana Yo a 27 de invierno ¡Venga! Y voy a hacer una cosa súper guapa ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Qué vas a hacer de guapo? Yo lo sé ¿Estás bien? Heldock lo sabe ¡Joder! Con las mermeladas ¡Venga ya! Heldock sabe lo que tiene que hacer ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Un truco de la... ¡Ve que vas a flipar! ¡Súper Pokétruco, hermano! ¿Súper Pokétruco? ¡Pam! 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 Así con esto no puedes ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Eres... ¡Buah! Soy un genio El mejor ¡Ay, no! Eh... Eso me va a dar un juego Pero... ¿Qué le voy a hacer? Nací con este flow Tres... Y cuatro... ¿Naciste con ese flow? Sí Y lo sabía No había duda de ello Ah, sí? Cuando vayamos a dar la tierra No se quitan los aspersores ¡Sí! Madre mía ¿Cómo piensas? ¡Buah! Tengo un cerebro a veces Este cerebrito que tengo No suele funcionar muy bien Pero cuando funciona... Cuando funciona, funciona, ¿no? Sí Hola Uy ¿Qué? Bien, ¿no? Pongo collazo Tienes que cambiarlo uno a uno Pero bueno ¡Eh! A la ya está ¡Quieres un huevo de dinosaurio! Sí, tío No hemos visto los dinosaurios aún No, yo quiero un dinosaurio De mascota Yo también Pero no hemos visto... Y llamarle piecito ¡Sí! ¡Eh! Ahí Será piecito Vale, todos los de este lado cambiaos Bien Ya recogió cosas Ahora toca este Dios mío Esto también debe cambiar Se acumula todo Vale, necesito uno de estos Es que la leche con ese mini truco Vale No quitar todas estas cosas mola mucho Pues sí Porque si no es un rollo patadero Claro Vale, ahí y ahí Espero que hoy el señor esté abierto ¿Eh? No le de por librar otra vez Ala Vamos a recoger a un medio Vale, ahí y ahí Apuesto Ahí y ahí Para el perro Toma, tengo vinacos aquí No me dejas darle cariño ¿Quién? El perro No te quiere el perro ¡No! Te ha querido Nunca va a empezar a quedar el dao Sí, me va a querer No te quiere Da igual cómo te ilusiones Yo lo digo Tú dices lo que quieras Pero no te quiero No, me ha faltado uno Justo, ¿eh? No hay setas Me ha timado ¿Eh? Me ha timado No hay setas No hay setas Esto es lo que te falta poner Pero café Café asqueroso Café asqueroso Pero no querías tanto café Al principio me pareció Vale, ahora me da igual Vale, ya te da igual ¿Quieres más raro? Ah, que sí Sí Vale, déjame el cofre libre Bien Oye Dejame el cofre, maldita sea Maldita sea No Voy a poner Mermelada Oh, que mañana es el último día de invierno Vamos Voy a poner mermelada ¿Aún no la has puesto? No Estoy recogiéndolo todo yo Pero como eres tan lenta Pero que lo estoy recogiendo todo yo La decepción ¿Cómo quieres que vaya? La decepción No, decepción no Ya, ahí va uno a uno Ahí pim, pam, pim Es que si no le pulso que sí que se lo coma y se va a comer la grosella Te faltan grosellas Seguro Da igual Pero es que Yo hago esto Hecho Es que ahora es súper lenta Oh, pero es que no es culpa mía No, no es culpa tuya Claro, es tuya A ver A ver A ver Oye Oye Ya, pa' la faca A ver, a ver Deja de ponerlo más A ver Vale, por abajo los vinos están bien Voy a ver si ha crecido algo por aquí Y ya nos vamos a dormir Y ya nos vamos a dormir Y ya nos vamos a dormir Y empieza O eso era verano Creo que esa era música de verano Eeeh Eeeh Ese que quería Un coco no, no Anda tío Sí Vamos a dormir Joder ¿Vamos a dormir o no? Así nos ganamos, eh Venga, a dormir Voy Que ya llega Se supone que llega la abuela ahora Ya, pero a mí no se gana dinero, eh Si no se Pero ¡Eeeh! ¡Te quita vida! ¡Casqueroso! ¡Sí! ¡Casquita un pincu de vida! A ver qué nos dice el yayo Nos va a decir ¡Eeeh! ¡Tenéis esto de chula mierda! Ya os podéis ir a la ciuma otra vez Todo cabreado ahí ¿Tenéis esto? ¿Ya está? A ver, abuelete ¡Oh! Something is happening Vale, ni se ve ¿Qué ha pasado? Ni se ve ¡Dios! ¡Que se ha encendido! ¡Que está poseída esta granja! ¡Ay, Dios! ¿Vamos para allá, no? No, espérate Voy a por el hacha Necesito el hacha Vale, espera Yo también ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡En mi casa! ¡Ah, vale! El abuelo ¡Oh, Dios! ¡Es Santa Claus! Hola, abuelete Hola, Santa Claus ¿Qué tienes que decir? Mi querido muchacho Han pasado muchos años Desde que hablamos Por última vez Eras solo un niño ¿Lo recuerdas? Oye, que soy una mujer, ¿eh? Mira a lo lejos que has llegado A ti te ha dicho muchacho también Sí Aunque a lo mejor Te has olvidado de mí Siempre he estado aquí ¿Sabes? Mi cuerpo ha abandonado este mundo Pero mi corazón Se quedará para siempre En este jardín Vale ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya llevas aquí dos años ¡Qué orgulloso estoy de ti, querido! Yo jamás fui tan buen granjero como tú Tu esfuerzo supone un orgullo enorme Para nuestra familia Puedo sentirlo Mi espíritu está listo para descansar Te deseo lo mejor ¡Oh! Y si no haces nada, ¿qué pasa? Se enfada El futuro de la granja Pero en Max Esa está en tus manos ahora ¡Hasta siempre! ¡Adiós! Si no haces nada A lo mejor ahora te relicione El hombre A lo mejor ¿Ya está? ¡Ya está! ¡Ya está, abuelo! ¡That's all! ¡Madrefaka! ¡That's all! ¡Ay no, que estamos en mi casa! ¡What the fuck! ¿Por qué aparezco en tu casa? ¡Joder, cómo está esto, tío! ¡Está! ¡Está reventado, eh! ¡Ya está! ¡Ay, qué pena! Pensaba que nos darían misiones o algo Yo también Quizá más adelante ¿Cómo vas a ir más adelante? Se supone que esto es el final Ya, pero yo qué sé Quizá nos envía alguna carta O desde el más allá Desde el más allá, sí ¡Por correo! ¡Yo qué sé! ¡Pero yo qué sé! Te envío un paquete ahí A contrarrebolso ¡La huevo! Y dice, pues mira Estas son las misiones ¡Ay, por favor! ¿Y qué ha pasado con esta hora? ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¡Está fue de la perfección! ¡Oh! A ver, a ver Esto es el altar del abuelo Voy para allá Está hecha de ididio puro ¡Voy para allá! Yo quiero también algo Dame algo Espera mi regreso en los albores de tal altar ¡No, no, no! Ah, vale, vale Sí, sí, sí ¡Sí, sí, sí! ¡Se la ha dado, se la ha dado! ¡Y ya está! ¡Joder, qué triste, abuelo! Ya me podías dar algo más, ¿no? Bueno Vale Sí Sí, no Yo qué sé Ya está Parece Es que no lo sé Pensaba que diría Pues a lo mejor necesitas hacer esto otro o esto Pues No parece Es que no sé si nos dará algo o no Y ya está Nos ha dado una estatua Y ya está Pensaba que a lo mejor nos daba misiones Como me había comentado alguien eso Vaya mojón Un poquito, ¿no? Escucho, qué final estás de Catherine ahora ¿Dónde está? ¿Dónde están nuestras misiones? Yo quiero misiones Pensaba que nos diga algo más el gallo, sí Yo también No nos ha dado nada Bueno Un poco decepcionante, sí que así Un poco sí, ¿eh? ¿Y a qué? Pues no lo sé Seguimos ¿Por qué no? ¿No hemos plantado aún? Sí No, pero me refiero con la serie Ah, pues A ver, ¿qué nos comenta? A ver si es que ya está O tiene que salir algo más Es que Es lo que me extraña Sí, porque ha sido muy descacidado esto, ¿eh? Muy, muy raro Ha sido como Joder, aquí me falta algo Me falta algo, ojo Qué raro El abuelo estaba contento Supongo que eso es bueno Sí No sé qué pasará Si no hace nada Si no hace nada de la granja A saber, ¿no? Supongo que ¿Cuál te dice? Desgraciado ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Bueno, nos tocará limpiar Y hacer cosas Sí, no, aquí hay que hacer la hostia de cosas Esto afuera Esto afuera A ver, ¿cómo está? Pues cómo está esto Está todo rejecutado, ¿eh? Me esperaba algo más, ¿eh? Yo también ¿Por qué tan más? Después de tanto currarnoslo para esto ¿Para esto, abuelo? Abuelo, vete un poco Por saco ¿Sabes? Pasaste a tus labios Abuelo, menos mal que te moriste Porque si no te mato Menos mal que te muerto Porque si no te mato Ay, pobrecito No sé Es que me ha parecido, no sé Me ha faltado algo Sí Me ha faltado algo Ya está Aún no he recogido la regadera Me parto Aún no la he recogido Ay Ahora la recogeré He quitado el suelo sin querer ¿Por qué? No sé No me ha convencido Si este es el final No me ha convencido nada No, ¿eh? Pero nada de nada No, me falta algo Eso es el final Ya está Ya no tengo ya No he dado una estatua De glimbo ¿Qué raro todo? Ay, la verdad que sí No sé Vamos a plantarlo todo Y dejarlo listo Para el siguiente, supongo Sí Pero si no pasa nada más El siguiente se deja de hacer Y supongo Sí, porque si Si va a ser así Y no sale nada más Uy, qué triste Me esperaba que el abuelo Yo qué sé ¿Y? ¿Tienes la de cobre aún? Sí, soy triste La señora Es que soy el único Que se preocupa por estas cosas Es que yo me preocupo Más de los animales Pero si los animales No has estado haciendo nada Con ellos Pero si Estaba haciendo Mayonesa Estaba haciendo No, no has estado haciendo Mayonesa Has pillado huevos Y los has metido Dentro de la mayonesera Ya está Pero he hecho mayonesa He hecho huevos Ay, digo He hecho queso Qué mentirosas Que sí Ay, aquí lo he puesto A ver Vale Y No quiero La villa Abre Y he estado Limpiando Porque tú no limpias nada Míralo ¿Perdón? Mira cómo está esto Pues mi zona de cultivo Está todo limpio Sí, sí, sí Esa es tu zona Trabajo Trabajo Pero no de arriba La de arriba Luego a lo primero A plantar melones A ver Se enfada en seguida A ver esto Eh, oye Yo no soy pesada, eh Hostia, que es súper tarde ya Y yo tenía que comprar Hostia, pero que comprar los melones, Aulo Y no puedo regar, Aulo Pues ves a comprar melones No puedo regar Pero ves a comprar melones Y no puedo regar Pues a mí que me estás contando Es que cierra las cuatro Buah, no llego No llego, no llego No llego Ah, ya no tenemos plantación ¿Ahora qué? ¿Ya? ¿Tanto harás pa' qué? A las cuatro exactas Me cago en sus muertos En... ¡Tú te rías! ¡Se me ha hablado de gracia! Ay, es que me ha hecho gracia Como te has puesto Tío, como puedes esperar Por 30 segundos, tío 30 segundos Están igual y en... ¡Ahora estás así, tú! ¡El mejor pueblo del mundo! ¿Cómo es posible que esto sea así? A ver Que mi... Que mi hacha Ay, mi... Mi cosa de arar Mi cosa de arar Ajá Mi hacha de arar Es de cobre, ¿vale? Tu cosa de arar, sí, sí Bueno, ya me he entendido Bueno, pues vamos a ararlo todo Aunque mañana puede que la mitad esté Para arar otra vez Pero bueno Pues por eso ¿Qué? ¿Para qué? Pero es que no puedo regar Ni plantar Pues por eso ¿Por eso qué? Vamos a dormir Pues también, es verdad Vamos a pasar el día Anda Sí Ojalá ¿Cómo se me ha ido la cabeza, tío? Y es que me parto los jefes Se me ha ido por completo No te acordabas ya, eh No, tío A ver A dormir Pone nerviosa Voy ¿Me cago la mar? ¿Cómo se me ha ido así, tío? Pues no sé Te habrá explotado una neurona Al ver el final Estaba yo con lo del abuelo ¿Qué final? ¿Has puesto la estatua en algún lado? Eh, no La he puesto dentro del cofre ¿Por qué? Pues porque... Oh, está lloviendo ¿Para qué quiero la estatua? Uh, ¿en serio? ¿Para qué quiero la estatua encima? Si no me sirve de nada Es que creo que no da nada Oh Que da iridio Seis menas de iridio ¡Ahora! No está roto, ¿eh? ¡Ahora! Ya, sí Te quedas siempre La voy a poner aquí A buenas horas Los da iridio Ahora, ¿sabes? Mira, abuelo Mira, mira De verdad De verdad Mejor no digo Ay, pues no me ha gustado El final nada Espero que no sea el final Si es el final No me ha gustado nada Pues a ver A ver qué nos dicen A ver si es el final final O quizás es que hay algo más Secreto O no sé Pues si este es el final No, ¿eh? No, no me ha gustado nada En absoluto Cero Nada de nada Ya veremos A ver qué nos decís en los comentarios El final un poco Me... Y encima nos da una estatua Que ahora Nos da iridio Ahora A ver, supongo que te lo dan un poco Pues para que ahora te mejores las cosas Pero... Sí, pero ahora ya tenemos No tenemos nada No sé, tenemos la... 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 Los aspersores Tenemos ahora Los aspersores De iridio Pero bueno, más Por eso Que las otras armas Son un poco menos ¿No? Hombre Aumenta el rango Las... El pico no sé lo que hará La verdad Me cago en la madre Bueno ¿Qué mal me has sentado eso? Te has sentado... Te has sentado mal, ¿eh? Sí, tío A ver Acuérdate de la... Sí, no, no Me voy ahora, muere Vale No se me vuelva a olvidar, ¿eh? No, por favor A ver Que hoy llueve Hoy es un día para plantar Sí, desde luego Porque nos vamos a ahorrar un montón Y... Venga Ahora al campo Ahora al campo Vamos Vale, voy ya para allá Sí, ves Yo voy a seguir Arrando el campo Aunque ahora precisamente Me da un poco más igual Pero... Ahora ya da un poco igual todo, ¿no? Sí, pero está lloviendo Claro Que lo importante Era la primera regada y tal Pero bueno, da igual No pasa Exacto A ver Esto sí Esto sí Señor de la regadera chunga ¿Me la das? Esto sí Gracias ¡Chururur! ¡Chururur! Regadera de vídeo Nada mal Ah... Lo que sea que llego Vale, y tengo que ir a comprar Pues lo de Dios Sí, un montón de melones Sí, a tope con los melonacos Vale Pues sí, ¿no? Compró melones realmente Eh... Sí Creo que sí, ¿no? Vamos para allá Los melones dan mucho dinero Sí, si plantamos en masa ¿Cómo estamos... ¿Cómo vamos a hacer? Pues imagínate Claro, y si tenemos suerte Y me crece uno grande ¿Cómo hago...? Eso sí, tengo que comprar Anteriormente, ¿no? Ah, no Son coliflores, tú No son... Ah, coliflores Ah, vale Los melones son en verano, pues Vale, vale, vale Pues comprar, pues, como un cerdo O sea... A lo loco Como si no hubiera un mañana Además, si sobra, mejor para la siguiente Claro, por eso Porque en una sola estación te da tiempo a... 999, ¿serán suficientes? Molaría que si sobran, hiciéramos también... Te pregunto 999, ¿serán suficientes? Pues... No lo sé Pues yo tampoco ¿Y entonces? Voy a comprarme ¿Por qué me preguntas? Compro más aún ¿Qué me ha dado? Estamos forrados Estamos forrados, no pasa nada Nada más A ver Demasiadas cosas para recoger Pan, 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 pan Eh... Con la bestia Está aquí Está aquí Está aquí Vale, dos stacks de 999 Yo creo que ya gano Eh... Sí Yo creo que así ya... Yo creo que también Creo que nos hemos pasado un poco También Nah, nunca Nunca pasarse Dos está Es de 999 ¿Para qué queremos tanto? Pues no lo sé No lo sé Yo tampoco Pero queremos mucho Es lo que cuenta Esto Sí Esto para mí ¿Pucho? Como mola no verlo nevado Porque estaba hasta los narices ya de la nieve Ya, siempre Ya, siempre A ver Hay más cosas A ver Fertilizantes por aquí Aquí no tengo mucho más Pero bueno Esto Esto Aquí Vale Ya ¿Has cogido todo? Sí, sí, sí Voy a ello Ah Ay, pero qué bueno no tener que regar más, ¿eh? Sí, ¿eh? Eso sí que es lo mejor de todo Sí, tío Me lo voy a gozar cosa mala Regar se hace un poco tedioso, ¿eh? Y si podemos tener esto mejorado, pues mira Y más cuando plantamos tanto, porque como plantamos barbaridades Pero un poco De hecho, igual tenemos para varias primaveras Es que me he pasado con las coliflores, ¿eh? Y la que hay aquí Bueno, ahí dentro también, esa es otra Maña Vale, quería usar hasta 300 y dejar de aquí los otros 300 Pero creo que me van a soltar más Nos hemos venido arriba a comprar los coliflores, ¿eh? ¿Hombre? ¡Hombre! Pues sí, creo que sí ¿Te has pasado? Igual entre los dos son 600, 700, tal vez ¡Uf! He comprado dos stacks de 999 ¡Bee! ¡Claro! Y si es hora, pues no pasa nada Vale La cuestión es... A ver, deja eso ¿Por qué? Las rosillas déjalas Ve poniendo todo el fertilizante Lo tienes aquí ¿Y que lo habías cogido tú? Bueno, ahora ve poniendo tú Vale Pimpa, 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 pimpa Voy A ver Sí, bueno, de abajo del todo no pongo fertilizante ya Baja esto Y esto Dios, me he venido muy arriba comprando coliflores, ¿eh? A ver, fertilizamos Hemos gastado un montón de pasta ¡Claro! ¡Sí! Dios, he gastado un montón de pasta que no hacía falta gastarla Pero... Vale, pero la vamos a ganar, puta, tranquilo Falta a ver qué nos dice la gente de lo del abuelo Si aquí se acaba el juego ya, qué hay que hacer Sí, a ver qué tal Porque si se acaba aquí, pues nada Pues nada, pues se acabó Pues se acabó la serie, ya no más serie Me va a dar mucha pena eso, ¿eh? Sí, yo no quiero Pero me ha gustado A ver, que como tal podríamos hacer más series Pero yo qué sé Sí, con las que dicen cosas Sí, o con las otras granjas Es que no hemos hecho las otras granjas tampoco Esta es la básica Claro, pues eso Una granja que sea de peces y tú te vuelves loca ahí Buah, yo... Yo no puedo, ¿eh? Ya por eso Vale, voy a plantar más de abajo No te va a dar para todo, creo, pero bueno Pero para que dé, ¿eh? Pam, 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 pam A ver Venga Así, así Vamos Dios, lo que me va a sobrar de coliflores, tío Te va a sobrar, ¿eh? Si es que... Ya he plantado Y me sobran casi 700 ¿Qué te digas es eso? Me he venido tan arriba ¿Por qué no me das...? ¿Por qué? Mira Dime Intenta darme la mitad O sea, mete la mitad en un cofre Que te... vale Y te ayudo a ponerlo ¿Ya? Sí Así te ayudo a ponerlo porque es que hay mucho que ponerlo A ver... A ver... Tartilizarse... Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vale Por aquí No, si aún te dará para todo y todo No hay niña Que te da para todo Hostia, pues entonces sí que me ha pasado tres pueblos Te has pasado, pero bueno, no pasa nada Y ahora coliflow Me he pasado mucho Voy a plantarte yo también las coliflow Dios, lo que nos ha... Es que me venía arriba, da igual Te has venía arriba, pero vamos a ganar dinero A ver, y también tenemos para dos veces Que tiraje no Dos veces son muchas Que siempre estás en medio ¿Cómo que siempre estás en medio? Me tengo que echar a la culpa Siempre Uy, mala persona Lo sé Aunque bueno, si se acaba la serie no sirve de nada Esto está bueno Ya, no, pero yo qué sé Por si acaso resulta que hubiera algo más, pues yo lo tengo plantado Sí Pimpa, 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 pimpa Pimpa, 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 pimpa Pimpa, pimpa, pimpa A ver No me digas esto No me digas que con Con 600 tendríamos de sobra, ¿sí? Sí Creo que sí Bueno, yo tengo 800 y pico más sobra He comprado para plantar tres veces 877 tengo Tres veces Perfecto, estupendo Tres veces Y tenía que ser máximo dos Eh, la mía me da, yo quiero el lirio Vamos a dormir Sí Es cada día, creo Cada día, abre Creo, bueno Antes de dormir Aunque hoy creo que no me ha dado este En fin, dormimos Vamos a probar Una barbaridad Bueno, ya hemos visto al abuelo Eso lo voy a Sí, lo hemos visto Recibimos 10.000 y me da hasta pena Con lo que hemos gastado en Sevilla Va, va pasando Ah, mira, pero está como funcionando Me ha fallado A ver Ah Voy a guardar esto Y esto se riega todo bien, ¿verdad? Que eso es lo que quiero comprobar también Y esto me lo llevo también Dios, lo que vamos a plantar aquí Madre Oh, sí, lirio ¿Te ha dado? Sí Qué barbaridad En fin, que lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Comentadnos eso A ver si es que acabamos la serie En el siguiente capítulo, ¿ok? Sí, sí Y nada, esto ha sido todo Y ya está Chao Adiós Buenas, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo